Música 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 Cuasa gloria, parque cual es la cual un rey Le mata Cuasa gloria, parque cual es la cual un rey Cuasa gloria, parque cual es la cual un rey Cuasa gloria, parque cual es la cual un rey Quilayinakshinkam, yukchadile ikanjel Yikakwarantirishko akresir Quilayinakshinkam, yukchadile ikanjel Yikakwarantirishko akresir Klimatai Kuasa gloria, bar kikuale, sasuale in reik Klimatai Kuasa gloria, bar kikuale, sasuale in reik Klimatai Kuasa gloria, bar kikuale, sasuale in reik